No sé qué será de mí ahora que te marchas Con ese maldito hombre que me roba tu amor No sé qué será de mí ahora que me dejas Con ese supuesto amigo que se compra tu amor ¿Qué será de mí con el alma muerta hecha a trizas? ¿Qué será de mí si hoy me dejas, me desprecias, tú no tienes corazón? ¿Qué será de mí con el alma muerta hecha a trizas? ¿Qué será de mí si hoy me dejas, me desprecias, tú no tienes corazón? No sé qué será de mí ahora que te marchas Con ese maldito hombre que me roba tu amor No sé qué será de mí ahora que me dejas Con ese supuesto amigo que se compra tu amor No sé qué será de mí con el alma muerta hecha a trizas No sé qué será de mí si hoy me dejas, me desprecias, tú no tienes corazón No sé qué será de mí si hoy me dejas, me desprecias, tú no tienes corazón No sé qué será de mí si hoy me dejas, me desprecias, tú no tienes corazón Tú no tienes corazón ¿Qué será de mí? Con el alma muerta hecha frisas ¿Qué será de mí? Con el alma muerta hecha frisas ¿Qué será de mí? Con el alma muerta hecha frisas ¿Qué será de mí?